Confusión y caos en el norte de Italia, tras la orden de confinamiento impuesta a 16 millones de personas para tratar de frenar la rápida expansión del coronavirus, que ya ha dejado en el país más de 360 muertos y 6.300 contagiados. Los controles de carreteras, así como en aeropuertos y trenes, empiezan a establecerse, cuando muchos ya han puesto pies en pólvora huyendo del aislamiento. Las medidas afectan a la región de Lombardía y otras 14 provincias del norte. En esta zona, auténtico pulmón económico de Italia, vive un cuarto de la población, que tiene prohibidos por decreto los desplazamientos, salvo por estrictos motivos laborales, médicos o urgencias, con la amenaza de arrestos y multas. La OMS respalda Roma, sin embargo el control de los habitantes en este territorio se augura muy complicado. El comportamiento de nuestros políticos está siendo caótico, denuncia este hombre. En lugar de tranquilizar a los ciudadanos están creando más pánico. Esperemos que sea necesario. Vamos a ver qué pasa. No hay nada más que hacer. En Francia, con más de 1.100 personas contagiadas, el gobierno se prepara para pasar al nivel 3, el estado de alerta, que ya considera inexorable. El gobierno prohibió este domingo todos los eventos que reúnan a más de 1.000 personas. Líderes europeos, como el austríaco Sebastian Kurz, piden calma a los ciudadanos, a tiempo que advierten de que podrían verse obligados a adoptar en breve medidas de contención, como las de Italia. Alemania, por ejemplo, ya ha superado también los 1.100 casos, lo que supone 150 más en solo 24 horas. El número de países con al menos un caso supera ya el centenar. Un turista alemán de 60 años ha sido la primera víctima mortal en Egipto, donde hay medio centenar de afectados, la inmensa mayoría en un crucero que recorría el Nilo. El pánico se ha adueñado de muchos egipcios que este domingo se agolparon ante el Ministerio de Salud en el Cairo para pedir que les sometieran a pruebas de detección del virus. La noticia positiva viene de China, donde siguen reduciéndose los contagios, solo 40 en las últimas 24 horas, aunque la epidemia empieza a actuar como un boomerang con nuevos casos importados desde fuera del país todos los días. ¡Gracias!